Vamos a explorar un poco más, vamos a ver por acá Un árbol Todo esto Vamos a ir a ver un río Vamos a ir a ver un río que yo conozco por acá Ven a verlo conmigo y con Amazonas Estamos cruzando puente Estamos camina y camina ¿Ves? Así Miren, ya estamos a punto de llegar al río Ya, estamos chequeando Miren acá Aquí bañaron Aquí bañé yo y mi primo Tungu y mi tía y mis hermanos Por aquí podemos volver a nuestra casa, ¿no es cierto Amazonas? Sí Sí ¿Verdad? Vamos a ver por acá Vamos a ver un poco más de acá Todo esto Caminamos, caminamos Siguiendo, seguiendo Vamos a ver por acá Aquí nomás Solo esto Vamos a ver un poco más de acá Vamos a ver un poco más de acá